Bueno, entonces, bienvenidos a mi vereda Las Teresas, para contarles primero que todo la vereda Las Teresas es la vereda más antigua del municipio de la Unión Antioquia. Esta vereda está situada desde el casco urbano a 45 minutos aproximadamente en carro y 30 minutos en moto. La vereda Las Teresas es una vereda que se caracteriza por tener una calidad de personas muy amables, muy simpáticas, que siempre están al servicio de las personas que los visitan. A nivel económico, la vereda tiene como principal economía la fruta pequeña, dentro de las cuales se destaca la fresa, la uchuva y el tomate. Igualmente se trabaja la lechería y la ganadería. Estos pequeños emprendimientos de alguna manera han posibilitado que las personas en sus hogares tengan pequeñas empresas familiares, lo cual es muy bonito porque permite que a los niños, los pequeños y los jóvenes puedan aportar en sus hogares. El nombre de la vereda Las Teresas surge debido a que hace mucho tiempo vivían unas señoras de apellido Rincón y ellas vivían un poquito más arriba de la escuela. Entonces ese lugar empezó a referenciarse debido a las señoras que vivían allí como Las Teresas y de ahí su nombre. Igualmente quisiera contarles un poquito sobre mí, quién es Alexandra Posada Flores. Mi persona es una mujer muy empoderada, emprendedora, que le gusta retarse, es una mujer muy inteligente. También me caracterizo por ser un poco independiente. En lo posible trato de ser muy independiente y algo que me caracteriza mucho es que cada vez que tengo la oportunidad saco mi niña interior. Y yo creo que es algo que me hace única y auténtica, también algo de lo que me siento muy orgullosa. Desde muy pequeña entendí que mi profesión y mi vocación tendría que estar enfocada siempre al servicio de la sociedad, independientemente de los roles que fuera a ocupar. ¿Cierto? Entonces, les quiero contar que hoy en día soy profesora, soy licenciada en Ciencias Naturales y Educación Ambiental. Trabajo en una institución educativa que se llama Juguetones y también en Equinoterapia Manuel. La oportunidad que tuve de participar en las fiestas folclóricas y populares de la papa, para mí realmente fue una experiencia muy bonita, muy maravillosa. Realmente yo en ningún momento pensé que iba a tener la oportunidad de ser una candidata. Yo siempre he estado muy enfocada en mis estudios y he participado mucho en los actos culturales. Siempre he tratado de participar y apoyar a la vereda en la realización de las carrozas, pero este año me salieron con la sorpresa de que querían que yo los representara. Entonces, para mí fue una experiencia maravillosa. Me sentí muy orgullosa, muy agradecida con mi vereda por haber depositado su confianza en mí. Creo que traté de hacer lo mejor posible, de representarlos bien. Y sé que ellos quedaron muy contentos y también muy orgullosos. Me gustaría entonces agradecer en este espacio a todas las personas que me apoyaron, a la Junta de Acción Comunal de la vereda Las Ceresas, por haber confiado en mí, por permitirme vivir esta experiencia tan maravillosa, de la cual pude reconocer diferentes valores y diferentes cualidades que yo creía que no tenía en mí. También agradecerle a todas las personas que hicieron parte de este proceso, que nos hicieron crecer muchísimo más como mujeres empoderadas, también como profesionales. También agradecerle infinitamente a Dios y quisiera también enaltecer a mi vereda porque reconocí en ellos.